Una noche espectacular que se vivió en el palenque de la Feria Mesoamericana de la noche del sábado siendo testigos de los más de 8000 espectadores que se dieron cita empezando con el libro nacional mexicano que fue interpretado por los ex alumnos de la academia cintia gonzález y víctor garcía aunque no lo crean que se vio fácil en la pelea muchos me lo dicen pero era el número 3 en el mundo y yo creo que el récord que él tenía y el récord que yo había conocido y lo avalaba que era un chavo bien peligroso, bien fuerte, hasta en la ceremonia después yo lo vi tremendo desde el inicio de la pelea Luis de la Rosa sorprendió al mexicano con las primeras tres izquierdas nunca había peleado en una arena tan llena más que yo la pelea estelaria y un poquito de nervios por eso pero yo estaba contento, yo venía bien concentrado, yo venía fastidiado, enojado de tanto tiempo que estuve preparándome, no me dejaban salir ni a la tienda y pues eso yo creo que habla bien de uno o no, cuidarse tanto para dar el resultado arriba del ring en tierras lejanas pues es de mucho mérito y ahora nos están ofreciendo que velemos para sacar el campeón absoluto el 12 de noviembre en Macao China en la pelea de respaldo de Manny Pacquiao contra Brandon Ríos La fuente no se dejó y con una ametralladora se abalanzó con el colombiano que fue acompañado de las combinaciones que se le ha caracterizado al nuevo campeón Mini Mosca de su nuevo título mundial de la OMB Así es, yo siempre me he considerado así un tipo de choque y pues sí, yo sabía que conectándolo y con mi esquina me lo dijo, mi móvil cuando yo sabía que la pegada la traigo del nacimiento y yo dije cuando lo toque, cuando yo vea que le doblo una patita añadida, lo tengo que atacar A Noticias de Chiapas, gracias por el apoyo y espero que no nos haya decepcionado la pelea y la vea conveniente por la que gané, muchas gracias Desde que se conozco para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno